Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo desde la hermosa ciudad de Caifeng, en la provincia de Henan vamos a recorrerla juntos, una ciudad en la cual hay mucho turismo interno pero hay muy poquitos, casi nada de extranjeros somos los únicos dos aparentemente con gonza Sabía que en Caifeng había una comunidad judía milenaria que se había instalado en el siglo XII lo primero que hice apenas me levanté fue salir a buscarlos la pregunta era cómo encontrarlos le fui preguntando a los lugareños y me sorprendió que algunos sabían sobre la existencia de judíos me indicaron la dirección de un hutón, un barrio tradicional chino y allá me mandé El profesor preguntó, cuando me preguntó, yo le dije, ¿no? No sé, no sé Estoy llegando al mítico, histórico y milenario barrio judío de Caifeng me costó horrores llegar estoy buscando la casa número 21 de un hutón que se llama Nam Chiao Xin Hutón lo acabo de encontrar Llegué y no había nadie, tan solo un número de teléfono escrito en la puerta al cual llamé y me atendió Esther, la encargada del lugar, que me dijo que enseguida se acercaba y en menos de cinco minutos apareció con su motoneta. Oh, gracias. En los 60, la ciudad sufrió una gran inundación que la terminó destruyendo. Como consecuencia de esa inundación, también se marcharon muchos de los judíos que habitaban la ciudad y los que quedaron se fueron asimilando, por lo que gran parte de la población puede llegar a tener ascendencia hebrea sin saberlo. En la actualidad, tan solo 200 personas se reconocen como judías en Caifén, entre ellas Esther, que me comentó que nada se conserva de sus antiguas tradiciones y que lo que saben de judaísmo es debido a la influencia de los visitantes extranjeros. Algo que me hizo un poco de ruido, pensando si podía llegar a ser una especie de imposición cultural o no. Es en definitiva para reflexionarlo. Ase, barruha, ata adonai, alohenu, melech, haalew, asher, kutishanu, bemito, otaw, vichivanu, lehadrik, neusel, sabbat. Y hay muchos de los que no se escuchan. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y mira, yo lo que me olvidé, todo el mundo. Yo no sé qué significa, todo el mundo. No sé qué significa, todo el mundo. A lo, hin, nu, adonai, ahad. ¿De más? ¿De más? ¡Esto es mi que se llama! 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 Me quedé con ganas de conocer a más personas de la comunidad. Esther me dijo que me vuelva a contactar con ella la próxima vez que viaje para allá, así los reúnen. Les prometo regresar y mostrárselo en un topo por el mundo. ¡Esto es mi que se llama! ¡Esto es mi que se llama! ¡Halo! ¡Nera! Vamos a ver Vamos a grabar un barquito Como siempre, yo filmando y otro laburando Acá el caso de Gonza Si, para que... Descruzado, tratá de agarrarlo así Y pensá en ir para adelante ¿Escuchaste lo que dijo? Que sos muy lindo Bueno, estamos tratando de volver hace 3 horas Se nos hizo de noche Hemos tocado el silbato hace más de una hora Y nadie viene a rescatarnos No va para donde quiero que vaya Ah, bueno, bienvenido a mi mundo, boludo Hace 3 horas que te estoy diciendo Que no puedo remar Y vos me estás hablando de María Elena Fuseneco, boludo Hahahaha No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.